Bueno familia, soy CJ Pastis y estoy aquí para enviar el segundo vídeo a la gente de Sevilla Recordaros que el 19 del próximo mes, del mes octubre, estaremos con todos vosotros en la sala Esencia, de 5 a 7 de la mañana, haremos el cierre, haré el cierre y haré un repaso de toda mi carrera desde el 94 hasta el 2007, o sea que familia, os esperamos a todos el 19 de octubre en la sala Esencia, en Sevilla, y esta es una pequeña sorpresa que os voy a dar, una de las mezclas que voy a hacer para cerrar, espero veros pronto, solo queda un mes y tres días familia, vamos a aprovecharlo Gracias 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 Bueno, familia, aquí sudando la gota gorda, ya lo veis Preparando las mezclitas estas para el día 19 de octubre en la Sala Esencia en Sevilla por primera vez DJ Pastis con todos vosotros Y bueno Y bueno, aparte de las cantaditas que voy a poner, este es otro de los temazos mezclotes buenísimos que van a sonar en la sesión de este día, va por vosotros cabrones Gracias Música Y bueno, aquí vamos a ver Música ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.